Un importante hito que vinculará a la Universidad de Magallanes con el Centro de Formación Técnica Estatal de la región se suscribió en Porvenir, entre los rectores de ambas instituciones académicas. Convenio que, entre otros alcances, permitirá que estudiantes que concluyan su carrera técnica en el CFT y deseen escalar a una carrera profesional, se le reconozcan algunos módulos al ingresar a la universidad. Es así que el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, visitó la sede académica del CFT en Porvenir, siendo recibido por Cristian Quesada, rector de la Casa de Estudios Técnicos. Al respecto, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, comentó esta alianza estratégica. Ahora, una vez que ya el CFT tiene una estructura legal, tiene directorio, tiene rector y ha venido ya avanzando, correspondía también poder desarrollar una alianza estratégica entre ya dos instituciones del Estado de Chile. En este caso, el CFT Estatal y la Universidad de Magallanes, que también es estatal. Y bajo esta perspectiva, entonces, aún hay mucho camino que recorrer, pudiesen entonces sus estudiantes, personas que ya han recibido el título de este importante CFT Estatal, en el futuro, también pueden acceder a una carrera de formación profesional, aquellos que estimen y deseen avanzar en esta línea. En este sentido, el rector del Centro de Formación Técnica Estatal, Cristian Quesada, valoró el trabajo en conjunto realizado con la Universidad de Magallanes. Va a poder permitir y afianzar y consolidar un trabajo colaborativo mucho más en profundidad de lo que hoy día se ha estado trabajando. Que nos permite formalizar ciertas colaboraciones que hemos estado desarrollando entre ambas instituciones, con el fin de poder fortalecer la educación superior en la región. Que ambas instituciones de educación superior hoy día trabajen en forma colaborativa en distintas áreas, en el ámbito académico, en el ámbito de proyectos, va a poder entregar un mayor despliegue de oportunidades para los habitantes de la región en términos formativos y también en el área de proyectos. De igual manera, los rectores aprovecharon para concretar el trabajo colaborativo que durante años ha venido desarrollando, siendo la UMAC la institución tutora del CFT, acompañando en sus primeros pasos al centro de formación hasta donde hoy se ha posicionado. Así las cosas, ambas instituciones suscribieron este convenio de articulación que abrirá más posibilidades a los egresados del CFT para continuar su perfeccionamiento, pero ahora hacia el grado profesional, entregando nuevas posibilidades para el desarrollo del capital humano en la región y su permanencia en el territorio.